Hola, hola. El día de hoy vamos a aprender a dibujar el sistema respiratorio. Entonces empezaremos haciendo un boceto que yo les recomiendo lo hagamos con lápiz por si nos equivocamos y poder corregir. Entonces vamos a empezar haciendo la cabeza de la persona donde vamos a ubicar la primera parte de nuestro dibujo. Por aquí vamos a hacer la parte del cuello. Vamos a bajar aquí la partecita de los hombros. Y ahora vamos a darle un poquito más de detalle aquí al rostro. Entonces empezaremos haciendo la parte de la nariz. Vamos a bajar un poco para la boca de esta manera y bajamos aquí la parte del mentón. Ahora, por aquí arriba vamos a hacer la orejita. Entonces vamos a sacar acá la oreja que está de perfil y se junta aquí con el cuello. Y ahora haremos el cabello. Vamos a hacer aquí un poquito de pelo. Por aquí otro poquito más y hacia el frente. Por aquí atrás vamos a sacar acá un poquito de cabello también. Y vamos a hacer el resto del cabello en la parte de arriba. Así, muy sencillo. Entonces ya tendríamos el rostro. Ahora vamos a empezar a hacer los detalles de nuestro dibujo. Entonces, vamos a hacer acá la primera parte. Vamos a hacer aquí una especie como de curvita que viene por acá y esta baja de esta manera. Ahora, vamos a hacer aquí una pequeña curva que sube y que llega hasta la nariz. Algo así. Por acá vamos a hacer también, como vamos a hacer este tubito. Por acá continuar el tubo que se ve así el tubito. Pero aquí vamos a hacer una pequeña curvita hacia afuera que subimos y la vamos a juntar acá en la parte de la nariz. Ahora, vamos a seguir bajando por aquí un poco. Y ahora vamos, voy a alejar aquí un poquito para que podamos ubicarnos mejor. Y ahora vamos a sacar una especie de Y, pero al revés. Entonces, vamos a sacar acá la Y de esta manera. Y ahora vamos a sacar acá los pulmones. Entonces, sacamos acá una curva hacia abajo, de esta manera, para el primer pulmón. Y por aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a hacer acá la misma formita, parecida a la que acabamos de hacer. Más o menos así, para tener ambos pulmones. Ahora, aquí en la parte de abajo, vamos a tener el diafragma. Entonces, vamos a hacer aquí como una especie de rectángulo que estaría justo debajo de los pulmones. Ahora, por este lado, vamos a dar un poquito más de detalles. Vamos a cerrar acá, de esta manera. Y vamos a hacer aquí un par de linecitas. Así. Por acá igual. Más o menos hasta acá. Y ahora, dentro de este pulmón, vamos a empezar a hacerle unos detalles, así como unas raíces. Por acá. Le damos una linecita. Por aquí vamos a sacar otra. Y vamos a sacar otra por acá. De esta manera. Y al final, vamos a hacerle como varias ramitas más pequeñas. Por acá igual. Así que se vea que tiene muchas ramitas. Por acá. Igual. Y al final de una de estas, le vamos a hacer un pequeño círculo. Y para poder ver lo que hay dentro, que esta parte es bien importante, vamos a hacer un círculo por este lado. Algo así como haciendo un zoom, tal vez. Vamos de acá hasta acá. Es decir que este círculo es este mismo, pero viéndolo como de más cerquita. Entonces vamos a hacer acá una linecita. Otra por acá. Y vamos a hacer muchos círculos acá. Que parezca tal vez como un brócoli, algo así. Con muchos circulitos. Entonces. De esta manera, hemos terminado nuestro boceto. Que dijimos al principio, lo íbamos a hacer con lápiz por si nos equivocábamos. Poder hacer las correcciones necesarias. Ahora sí, vamos a empezar a dibujar ya usando un marcador. Entonces, voy a empezar a dibujar la cara de la persona. Entonces vamos a empezar acá por la nariz. Bajamos, hacemos la boquita. Bajamos la parte del mentón. Juntamos aquí. Y vamos a hacer la parte del hombro por este lado. Ahora, aquí vamos a hacer la orejita. Por acá, baja. Y se encuentra también con el hombro. Así. Ahora vamos a hacer el cabello. Entonces. La parte del cabello. Un mechoncito por acá. Otros mechoncitos por aquí. De esta manera. Siguiendo simplemente los trazos del boceto. De esta manera. Ya tendríamos entonces el cabello. Ya podríamos hacer entonces esta partecita. Digamos los detalles ya del sistema respiratorio. Entonces vamos a empezar a hacer esta curvita. Que viene por acá. Cerquita la boca. Baja por acá. Y sigue bajando. Y hacemos la curvita. Que llega hasta la nariz. Continuamos este tubito. Y hacemos la linecita de arriba. La que llega a la nariz. Y la que llega hasta acá. Ahora vamos a ir bajando. También nuestro dibujo. Entonces. Ubicamos así. Lo voy acercando para que lo gane un poquito mejor. Y ahora vamos a ir bajando. Por acá. De esta manera. Vamos a hacer la Y. Dijimos que estaba al revés. Por acá. De esta manera. Y vamos a hacerle linecitas. A lo largo. De la parte de abajo. Así. Varias linecitas. De esta manera. Por acá. De esta manera. Ahora. Vamos a hacer este pulmón. Entonces. Vamos a subir un poquito. Vamos a acercar más. Lo importante es que nos quede claro. Y ahora. Vamos a hacer este pulmón. Siguiendo aquí la formita. Del pulmón. Algo así. Vamos a hacer ahora. La formita del otro. Por acá. De esta manera. Así. Y ahora en la parte de abajo. Vamos a hacer el diafragma. Simplemente le vamos a agregar aquí. Como dos curvitas. En la parte de este lado. Y ya podemos juntar. Esa figurita así. Medio rectangular. Ahora. Vamos a hacer. Los detalles. Desde. De este otro pulmón. Esta partecita. Como. Como tiene más detalle. Voy a usar un marcador un poquito más delgado. No mucho. Para poder hacer las figuritas. Y que no me quede. Como tan sobrecargado. Aquí lo mismo. Siguiendo los trazos del lápiz. Vamos haciendo. Estas curvitas. Que dijimos que parecían. Como una raíz. Por acá. Hasta acá. Vamos a hacer esta última. Y por acá. Así. Ahora vamos a hacer. Este circulito. Que dijimos. Por este lado. Que va hasta acá. Y ya podemos regresar. A nuestro marcador. Que es un poquito más grueso. Nos vamos a acercar acá. Para que veamos. Bien el detalle. Y ahora. Entonces. Con el marcador. Vamos a hacer. Este círculo. Que va por aquí afuera. Y que dijimos. Que era el zoom. De este chiquitico. Entonces. Hacemos las líneas. Para que quede claro. Que es el zoom. Y ya para terminar. Entonces. Vamos a hacer. Las dos líneas. Por acá. Por acá. Y terminaríamos. Haciendo los círculos. De esta manera. Y dijimos que quedara. Algo así. Como un brócoli. De esta manera. Vamos haciendo. Más circulitos. Un poquito más. Listo. Yo creo que ahí. Ya está bien. Ahora sí. Hemos terminado. Nuestro dibujo. Solo nos hace falta. Quitar. Las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Al principio. Por último. Entonces empezaremos a nombrar. Cada una de las partes. De nuestro dibujo. Entonces. Por este lado. La parte de arriba. Tenemos aquí. Las fosas nasales. Que están en la nariz. Luego. Vamos a la faringe. Es esta partecita de acá. Entonces. Como este chusito. La narin. La laringe. Sería esta parte de acá. Entonces. La vamos nombrando. La tráquea. Estaría justo debajo. De la laringe. Entonces. Vamos a diría. Esta parte de acá. Por esta partecita. Los bronquios. Serían. Estas partes de abajo. Que dijimos que eran como una Y. Entonces vamos a unir. Por aquí. Un bronquio. Y por acá. El otro bronquio. Los pulmones. Pues son estas. Partes grandotas. De acá. Hasta acá. El diafragma. Dijimos que era este clavecito. De aquí abajo. Por acá. Los bronquiolos. Son estas ramitas. Chiquitas. Así. Estos serían los bronquiolos. Y los alveolos. Serían estas. Digamos. El zoom. De esta parte de acá. Entonces. Esta parte de acá. Tendríamos los alveolos. Y listo. De esta manera. Hemos terminado. Nuestro dibujo. Del sistema respiratorio. De una forma. Muy fácil. Y rápida. Dijimos. Dijimos. Gracias por ver el video.